Y seguimos la conversación con Luis Bulidgoñi sobre el tema de políticas para la discapacidad. Me decías recién, y realmente me puse a pensar en el tema que no vi ningún sindicato que haga una huelga o una protesta para que se cumpla la ley del 4% de personal. Que tiene más de 25 años. Y es así, por eso es importante esta mirada político-institucional, a ver cómo actúan los actores. Fíjate que yo te decía que si una escuela especial cuesta más caro que una universidad, obviamente va a haber intereses. No quiero decir que todo el mundo así, no quiero que la gente me malinterprete, porque es una digresión. Como dice Sabina, por decir lo que pienso y no pensar lo que digo, algunos besos me han dado y bofetazos. No quiero ser malinterpretado, pero creo que... Pero es bueno decir lo que uno piensa. Lo que uno piensa y la gente sabe que lo digo con buena onda y con mucho respeto. Pero también es importante ver que hace falta que lo que son las escuelas especiales se reconviertan en centros de apoyo a la integración. Porque nadie está discutiendo la necesidad de alumnos, por ejemplo, con discapacidad intelectual, a educación especial. Lo que estamos cuestionando es dónde se imparte esa educación especial. Yo creo que yo no. Los especialistas en el mundo consideran que esta educación debe brindarse en la escuela del barrio, en la escuela donde el chico hubiera ido si no hubiera tenido educación. Tengo el caso de España, con todos los problemas y demás. Además, y después incluso también analicemos la calidad de la educación, que es otro análisis, pero en términos cuantitativos, el 84% promedio nacional de los alumnos con cualquier tipo de discapacidad españoles se educan en escuelas comunes. Después analizaremos si lo hacen bien o lo hacen mal, pero eso es otro análisis. Hay un tema de integración. Hay un tema de integración, de inclusión. Porque una cosa es estar integrado y otra cosa es estar incluido. También esa es una discusión. Integrado es, yo te abro la puerta, vos entrá y haces lo que puedas. Ajá. Te dejo. Inclusión. Te dejo entrar y bueno, inclusión significa, te abro la puerta, te incorporo, te hago formar parte de la comunidad educativa y adapto mi educación para que vos puedas aprovecharla. Digamos, este es un concepto piagetiano puro, en donde Piaget cuestionaba esa visión de la educación en donde el profesor es el portador del saber y que graciosamente lo vierte como si fuera una jarra a un vaso vacío que es el alumno, ese saber en el aula. Las teorías modernas, resucitando criterios muy antiguos, pero la pedagogía moderna nos dice que el conocimiento es una construcción colectiva que se da dentro del aula. Porque además hoy en día, vos pensás, el docente compite con la televisión, con internet, con todos los métodos de tecnología, en donde todos nosotros buscamos información. Entonces, la creación de conocimiento es en el aula. Bueno, en el aula siempre hay pibes que van más adelante y más atrás. Seguro. Siempre. Y hay pibes que tienen necesidades educativas especiales, no producto de una discapacidad, sino producto de una situación conflictiva en la familia, de su posición sociocultural. Entonces, si queremos realmente una escuela en donde estos valores se hagan carne, porque en definitiva lo que pretendemos, yo soy bastante enemigo de esas escuelas que se definen como nosotros queremos enseñarles a la elite. Porque, ¿qué es la elite? La elite sin valores, es una elite que yo por lo menos no quiero. Y los valores de la tolerancia, la convivencia, el respeto a la diversidad, la democracia, el respeto a los derechos, no se aprenden como en la época nuestra que era instrucción cívica, y leíamos el manual. Eso se aprende de la vida diaria. Haciéndolo. Haciéndolo. Bueno, ahí está el gran desafío. Y esto, a nivel internacional, tenés documentos como la declaración de Salamanca de UNESCO del año 94, que fue producto de un trabajo de muchos años, que habla de educación inclusiva. Y está, perdóname, y está metido dentro de la convención también. Ahora, desde el punto de vista, digamos, teórico, es perfecto esto. Ahora, tu experiencia cuando esto lo planteás con maestros o con profesores, ¿qué te dicen? Yo no estoy preparado, es la primera respuesta. Yo no estudié para esto, es la segunda. Esta es una tarea artesanal. O, te adelanto, el título del próximo editorial de la revista, del boletín de ASDRA, de la Asociación Sindrome de Down, que se llama Tengo un amigo judío. ¿Viste cuando vos decís, che, vos sos un discriminador, sos un antisemita? No, no, si yo tengo un amigo judío. Bueno, muchas veces vos vas a la escuela y decís, vos sos una escuela inclusiva. Sí, sí, tengo un alumno integrado. Tendrías que tener el 10%, digamos, si trasladamos los porcentajes de la sociedad a esto, también tendrías que tener el 10% de tu población estudiantil con algún tipo de discapacidad. Entonces, lo que pasa acá es, le vamos a poner esto, otra respuesta que tengo, me dicen, no, bueno, el trabajo en la integración es un trabajo artesanal. Bueno, fantástico. Ahora, ¿qué vamos a esperar para respetar los derechos humanos? Porque empezamos este programa diciendo que estamos ante un problema de derechos humanos. Estamos diciendo que en la esfera de educación, el respeto a los derechos humanos es ofrecerle a la persona con discapacidad educación inclusiva. Eso es lo que dice el artículo 24 de la Convención, lo que dice la Declaración de Salamanca de UNESCO, lo que dicen los especialistas. Y lo que debe ser. Y lo que debe ser. Y lo que debe ser. Este es el punto. Entonces, ¿qué vamos a esperar para respetar los derechos humanos? O lo respetamos poquito, entonces vamos a trasladarlo a otro plano. Lo escribí en un artículo jurídico sobre este tema. La picana es tortura cuando es con 220, con 12 o con 110 voltios. Es poquito menos tortura. Entonces, ¿discrimino poco o discrimino mucho? Entonces, tengamos en claro que acá hay derechos en juego. Entonces, yo te voy a decir, bueno, mirá, vamos a esperar a... Que fue la gran excusa en la Argentina. Cuando todo esto en orden, vamos a respetar los derechos humanos. No, los derechos humanos se respetan siempre. Y tenemos que asumirles la deuda. Está clarísimo eso. Volvamos un poco al libro. ¿Cómo, en esa descripción, en ese análisis que hicieron, sobre las múltiples, digamos... Dimensiones. Las dimensiones, digamos, del sector privado. Sí. ¿Qué vieron? Porque yo, por ejemplo, me enteré acá que dentro de la CTA hay un núcleo trabajando sobre el tema de discapacidad. Dentro de la AMIA, otro de los elementos que tomé. Dentro del Arzobispado. Dentro del Arzobispado. Con Padre Molero. Padre Molero. Lo has tenido en tu programa. Entonces, ¿cómo analizan lo que hacen ellos? ¿Cada uno lo hace según su criterio, según su enfoque? ¿O hay algo que los une? No, yo creo que hay algo que los une. Por lo menos en estas tres áreas, creo que el enfoque es absolutamente común. Y tiene una característica común. Y es que son sectores vinculados a la discapacidad dentro de organizaciones que tienen un objetivo mucho mayor. Porque la CTA, AMIA y el Arzobispado tienen un objetivo de análisis mucho más amplio que incluye, pero no termina en el tema de la discapacidad. Esto forma parte de... Esto se forma parte. Hay otras organizaciones que son específicas de las personas con discapacidad. Y ahí hacemos una descripción de que en la Argentina tenemos una enorme diversidad de organizaciones. En general, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad en la Argentina han nacido, y esa es su historia, vinculadas a la necesidad de prestar un determinado servicio. De rehabilitación, un taller protegido, porque los muchachos pasaron la edad escolar y no tenían qué hacer, porque no tenían trabajo. Entonces han formado talleres protegidos, han creado escuelas especiales, porque a lo mejor en su comunidad, o en su ámbito, o había gente que no estaba conforme con la calidad de la educación especial en el sector público, quería escuelas de educación privada, y eso muchas veces lo han hecho organizaciones de la sociedad civil. Y ahí está el problema, en que a veces no es que nos enamoramos, estamos tan metidos dentro del servicio que estamos prestando, que no levantamos la cabeza y vemos si ese servicio, que fue muy útil en un determinado momento, que sigue siendo muy útil para una parte del colectivo de las personas con discapacidad, por ahora, ya no es útil para un colectivo cada vez más grande de personas con discapacidad que han venido con estimulación temprana desde el nacimiento, que han venido con inclusión social a partir de su familia, que están exigiendo el respeto de estos derechos. Por eso los conceptos van cambiando. Nosotros en algún momento hablábamos del derecho de nuestros hijos con discapacidad intelectual a la autonomía, a ir y venir solo por la ciudad. Hoy en día, eso fue la última vez que vinimos, hace dos años. Claro, yo recuerdo hace tiempo que vos contabas la anécdota de tu hijo. Claro, pero eso hay que dar una vuelta de arroz camas. Me dijo Van Bondi de acá para allá porque tiene múltiples actividades. Incluso el otro día estuvo dando clases en el Master in Business Administration del IAE, de la Universidad Austral en Pilar. El tema es este. Está bien, él va solo. Ahora, ¿va solo al lugar que él eligió ir o va solo al lugar donde yo elegí para que él vaya? Entonces, esa es la diferencia entre autonomía y autodeterminación. Entonces, cuando hablamos de trabajo, Pancho nos dijo que desde chiquito, bueno, lo planteábamos, ya se le acercaba a la etapa de la vida laboral, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Trabajar en una empresa, esto, cadete, qué sé yo, sacar fotocopias, laburar en un kiosco, qué sé yo, en un comercio? No, yo quiero ser profesor. Fue la respuesta de Pancho. Bueno, veamos. Y hoy en día, Pancho está realizando su sueño, su vocación, en el sentido que está en un programa que es Cascos Verdes, que prepara a los muchachos con discapacidad intelectual en temas de medio ambiente para ir a dar clase a escuelas comunes y a empresas, empresas de primer nivel. Además, es ayudante de profesor con chicos más chiquitos que tienen también discapacidad. Ya te digo, el otro día fue a dar clases sobre el medio ambiente y sobre discapacidad, porque él a veces aborda ese tema de lo que es, lo que él puede pedirle al resto de la gente que hagan con respecto a una persona con discapacidad intelectual. en una de las universidades más importantes de la Argentina. A la cual les dije que si acá viene un profesor en silla de ruedas no puede entrar porque la auditoria tiene escalones. Pero bueno, y no es por maldad. O un alumno con silla de ruedas solamente se puede sentar en la última sala, en la última fila. Si esa persona con discapacidad física en silla de ruedas además es corto de vista o medio sordo y le gustaría sentarse, por lo tanto, los bancos de la primera fila no se puede sentar. Son esas cosas que no se hacen por maldad, sí por ignorancia. Sí, sí, yo creo que es un tema. Entonces, volviendo al tema de la ONG, tenés de todo. Entonces, el análisis político institucional de estas organizaciones es ver cómo juegan en este juego de las políticas. Porque, está bien, a nivel nacional hemos dictado la ley que ratificó la convención, por lo tanto, es obligatoria, fantástico, baja a nivel provincial, baja a nivel municipal. A nivel municipal tenés el intendente con un taller protegido y una escuela especial. ¿A quién le va a dar bola el intendente? Al referente vincular a la discapacidad que tiene en su medio, está hablando de un pueblo chiquito. Bueno, esa gente tiene en claro lo que dice la convención respecto a las personas que ellos están atendiendo. Han asumido esa necesidad de reconvertirse de taller protegido en centro de empleo con apoyo, de escuela especial en recursos para que la escuela común acepte a las personas, incorpore y goce de la diversidad dentro del aula de las personas con discapacidad. ¿Lo ayuda el intendente para que ellos se reconviertan? ¿O están en definitiva haciendo como a Marte Hacén les decía a los filósofos, sacándole presión a la sociedad? No me rompas con este tema, si te pinté la escuela especial, te la hice nueva, está bonita, le di plata al taller para que cambie las máquinas y siga haciendo bolsitas, que no está mal, pero a lo mejor esas personas podrían estar trabajando en una empresa de ese pueblo. Y eso es lo digno. Esas son políticas públicas. Hacemos la pausa, último bloque, y hablamos de lo que hay que hacer en materia de políticas públicas. Y esto, pensar, ¿podrá ser un tema de la campaña electoral? Polo. Pelotu. Porro. Mogólico. Cuando lo decís, no estás insultando, estás discriminando. ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Y dejé un interrogante al cierre del bloque anterior. ¿Este tema de las discapacidades será objeto de discusión pública en la campaña electoral? Bueno, el final del libro nuestro es la agenda futura, ¿no? El gran reclamo histórico de los últimos 15 años en la Argentina del colectivo de las personas con discapacidad es que se cumpla. Que se cumpla lo que ya está escrito. Y no es una novedad, lo decía Alberti en escritos póstumos, ¿no? Que se cumpla lo que ya está escrito. Esto pasa en muchos órdenes. Hay cosas escritas y tenemos excelentes normas y en la práctica no existen. En la práctica se diluyen. Entonces, bueno, el gran desafío es como toda política pública tiene un ciclo, ¿no? de diseño, de análisis, de implementación. Pero para que ese ciclo se pueda cumplir vos necesitas que esté en diversas agendas. En la agenda de la sociedad, en la agenda política y en la agenda de gobierno. Son tres niveles. Yo creo que todavía no estamos en la agenda de la sociedad. Al gran público le importa poco el tema. Con lo cual entonces parece ser muy difícil que se transfiera a la agenda política. Hay veces que se producen lo que se llama ventanas de oportunidad. Los años electorales son ventanas de oportunidad. No necesariamente esa oportunidad es como cuando vos conoces en la calle una chica buena moza que mi señora no debe estar viendo el programa. Tenés una oportunidad ahora que te debo la idea es otra, ¿no? Bueno, en esto pasa lo mismo. Digamos, tenés una ventana de oportunidad ahora que esa ventana de oportunidad lleve este tema a la agenda de política para el debate y análisis de las políticas públicas y después a la agenda de gobierno que es para que simplemente haya un trecho. Y ahí está el gran desafío en el ámbito público de la sociedad civil también y es el de coordinación de políticas. Digamos, acá vos tenés la Comisión Nacional de Discapacidad a nivel nacional que es el ente que tiene por definición y al cual hay que fortalecer mucho tanto en términos de poder político dentro de un determinado gobierno como presupuestario para que realmente pueda sentar a la mesa de discusión a los distintos actores públicos que tienen responsabilidad dentro de sus políticas sectoriales para el reconocimiento de los derechos de la persona con discapacidad. Entonces la Conadis tiene que tener poder político y tiene que tener presupuesto como para poder encargar estudios análisis y para sentar a la mesa al Ministro de Trabajo al Ministro de Salud y al Ministro de Educación para hablar de tres y decir señores la agenda política de este gobierno respecto a la discapacidad es esta tenemos este marco tenemos esta norma tenemos este paradigma que tenemos que respetar y tenemos que caminar todos sincronizadamente hasta ello. Eso es un trabajo dentro de lo que son las políticas públicas inmensamente complejas por distintas circunstancias entre ellas de cómo actúan los distintos actores dentro y fuera del Estado. En la sociedad civil también hace falta esa coordinación decirle bueno muchachos hay organizaciones específicas para discapacidad sectores de discapacidad dentro de organismos más grandes organizaciones más grandes como vimos los tres casos de CTA AMIA y Asobispado que tienen que sentarse con las organizaciones de base si vos querés que son organizaciones que no han tenido como objetivo el reclamo de los derechos sino en brindar servicios es decir bueno muchachos nosotros necesitamos tener capacidad de hacer acción colectiva es decir que la sociedad nos preste atención y que el gobierno nos preste atención pero nuestra acción colectiva tiene que ir orientada hacia este paradigma que tiene hoy en día un foco que lo está iluminando con toda claridad que es la convención porque antes quizás todos podíamos darnos el lujo de ser libres pensadores hoy tenemos un instrumento internacional muy importante que tiene una génesis absolutamente distinta al resto de los tratados de derechos humanos y es que han participado en la discusión y en la elaboración a nivel internacional las propias personas con discapacidad de sus organizaciones esto es un dato importante este es un dato fundamental es el primer tratado de derechos humanos de la historia de la humanidad en donde las personas involucradas participaron en la discusión de la génesis y todo el proceso de debate sobre el texto y el contenido de la convención entonces acá ya no hay que yo opino esto y yo opino lo otro bueno vos tenés derecho a opinar lo que quieras pero la ley nos dice esto la convención nos dice esto el derecho humano de las personas con discapacidad se da en el trabajo abierto se da con protección y seguridad social se da con educación inclusiva se da con acceso a la salud se da con acceso a la justicia se da con el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y eso es un cambio cultural muy grande en donde tenemos que trabajar con políticos tenemos que trabajar con la justicia hace 15 días hay un fallo de la corte constitucional de Colombia que es uno de los tribunales constitucionales más prestigiosos del mundo respecto específicamente al tema de educación inclusiva nosotros estamos esperando estamos mirando un leading case que está en este momento para hacer este analizado un análisis en el superior tribunal de justicia de Río Negro sobre discriminación en el ámbito educativo vamos a ver si termina ahí si llega a la corte bueno entonces coordinar todos estos esfuerzos tienen que hacerse sobre la base de un criterio común y decir no mirá respetar los derechos humanos es esto no bueno la picana de 12 voltios no te viola tanto tus derechos humanos esa es la agenda futura ¿no? el desafío coordinar realmente te agradezco porque nos abrís una perspectiva y le das una dimensión diferente a la que uno habitualmente tiene sobre el tema de las discapacidades y el accionar que cada uno de nosotros o como sociedad podemos hacer de forma tal que ha sido un aporte muy muy grande muchas gracias y gracias a la gente muchas gracias y Dios mediante que tengas la posibilidad de que esto lo incorpores en la agenda de la discusión política ojalá Dios mediante nosotros será hasta la semana próxima un aporte ¡Gracias!